No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escánealos, yo aviso. Respuérdame. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar el teléfono. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mira de esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Gracias.